Continuamos en esta noche y ahora nos comunicamos vía Skype con Aníbal Toruño, director de Radio Darío, quien ayer fue objeto de una nueva agresión contra la libertad de prensa. Buenas noches, Aníbal. ¿Cómo se realizó este asedio policial contra Radio Darío? ¿La policía expresó alguna causa válida o justificación para realizar este allanamiento? Carlos Fernando, muchas gracias. Me parece que es parte de una nueva escalada del gobierno hacia medios de comunicación y en esto es una aproximación que están haciendo y yo creo que es, digamos, un patrón que se está repitiendo a nivel nacional con medios de comunicación y en este caso todo un operativo militar de policías antimotines que de pronto con un derroche de fuerza, vehículos, básicamente rodearon por tres horas la manzana completa donde estamos nosotros ubicados. ¿Se conoce quién dirigió este operativo? Fidel Domínguez, que es el primer comisionado de León. Él personalmente estaba al frente de la coordinación e implementación de este sistema en el que no solamente a nosotros nos tuvieron bajo asedio, sino que no permitieron que ninguno de los vecinos pudiesen abrir sus puertas o estar en las puertas de tal manera que pudiesen prevenir las tomas y las filmaciones de lo que estaba pasando. No permitían tampoco el paso de personas a través de la calle donde nosotros estamos. ¿Y la policía presentó alguna orden judicial o una orden de captura? Ninguna, es más, no hubo una orden de cateo, no hay una orden del ente regulador Telcor que suspenda, que modifique la licencia de operación de Radio Darío, simple y sencillamente cuando ingresaron a la radio le dijeron a uno de los periodistas o nos abren o derribamos la puerta. Esto no lo hicieron inmediatamente, estuvieron en las afueras de la radio por aproximadamente 45 minutos, 50 minutos, y luego procedieron a ingresar a las instalaciones de la radio, donde personalmente el comisionado Fidel Domínguez ingresó a las instalaciones de la radio y fue él quien coordinó básicamente la toma de la radio en ese momento en donde cuatro de los muchachos fueron enchachados lamentablemente y expresándose que el personal de Radio Darío estaba advertido por última vez que todos aquellos que siguiesen trabajando para la radio Darío o mi persona iban a ser sujetos de prisión para ellos y su familia. ¿Los trabajadores de la radio que fueron capturados o más bien secuestrados sin orden judicial están detenidos o los dejaron libres posteriormente? Mira, los mantuvieron a tres de ellos en una de las camionetas que tenía la policía en las afueras de la radio y a otro joven que lo metieron en la cabina con la cara hacia abajo del piso de la camioneta y fue lamentable, doloroso, porque creo que el daño aquí, más que físico, Carlos, es un impacto psicológico brutal, que estos muchachos han estado sometidos a la quema, a la destrucción, el asedio permanente. Hace 15 días dos de nuestros colaboradores fueron detenidos, igual la unidad móvil de la radio y me parece que esta vez en vez de destruir lo que están tratando de destruir es la estabilidad emocional y psicológica de los trabajadores para desintegrar el equipo y el staff y los periodistas de Radio Darío. Cuando la policía entra a la cabina, ¿la radio está transmitiendo? ¿La sacan del aire producto de esta ocupación? Radio Darío está transmitiendo, ellos entran y lo primero que hacen es ingresar directamente a cabina, los ponen en línea, comienza el comisionado Fidel Domínguez a relatar y a expresarse de lo que él creía de lo que yo era, un terrorista, un golpista que había financiado las barricadas y que por lo tanto le había hecho mucho daño a Nicaragua y que todos los periodistas tenían una oportunidad más, que era la última, que era esta vez para evitar mayores represalias para ellos. Cuestionó las críticas a la policía, cuestionó las críticas al gobierno y al régimen de Daniel Ortega y básicamente había un señor también, Regordete Moreno, que era el antimotín que hacía las veces de un capataz, que era el que estaba ejecutando con modos relativamente extralimitados para los compañeros y colaboradores de la radio. Pero eso que está relatando, Aníbal, es algo gravísimo, es decir, un jefe policial uniformado y armado que decide anular la constitución y el derecho a la libertad de prensa y la libertad de expresión. Sí, no, él viola todo el proceso de los derechos constitucionales, la Ley 200, que es el marco jurídico por donde nosotros corremos los medios de comunicación, viola la constitución. No hay ni siquiera una orden de cateo, menos una orden del ente regulador Telcor para que pudiera llegar. Pero además de eso, quiere poner un bozal, quiere censurar, quiere callar y amenaza, y amenaza con cárcel para los colaboradores y las familias. Evidentemente, una aberración y yo diría un extremo de arrogancia porque el jefe policial no le corresponde ese tipo de instancias y porque me parece que la policía no tiene nada que ver a estas alturas con medios de comunicación. Y es el aparato represivo que está utilizando Daniel Ortega para intimidar igual a Miguel Mora, a 100% noticias, y yo los veo en una posición sumamente agresiva, sumamente preocupante. ¿Cuánto tiempo duró la toma de la radio por la policía y qué pasó después? ¿Los equipos de la radio fueron incautados por la policía? Bueno, básicamente los teléfonos, aproximadamente unos 10 teléfonos, fueron requeridos, incluyendo los teléfonos que nosotros tenemos en cabina y los teléfonos que teníamos en producción, los teléfonos de los periodistas y colaboradores que se encontraban ahí. Aproximadamente unos 10 teléfonos fueron secuestrados por ellos, se los llevaron la computadora de prensa y una computadora que nosotros no estamos encontrando y no podemos saber exactamente si todo está en línea hasta que no hay un inventario, una revisión por cuestiones y circunstancias de seguridad no hemos querido ingresar y asumir total y completamente lo que está ahí adentro por cuanto todavía existe vigilancia alrededor de las instalaciones de la radio. La radio está al aire, estamos con programación limitada y esperamos regresar mañana o pasado mañana con nuestra programación regular, con todos los radioperiódicos, programas de opinión que tenemos. Asumiendo el derecho constitucional a la libre expresión y que nosotros los medios de comunicación estamos para generar contenidos e información a la población. Aníbal, desde que se produjo la primera agresión contra Rayo Darío en el incendio el 20 de abril, ¿alguna persona ha sido investigada por estos hechos? Yo recuerdo que vos señalaste algunos presuntos responsables, los detuvo la policía. Mira, como todas las cosas en Nicaragua, Filiberto Rodríguez sigue campantemente asumiendo posiciones de confrontación, sigue asumiendo, como vos lo ves, la diputación en la Asamblea Legislativa acaba de ser el que dirigió y promovió el cierre de CISAS en la Asamblea, y Manuel de Jesús Alvarado, que igual siguen impunes, como muchas otras cosas de lo que está sucediendo en Nicaragua. No hay ley, es la ley del señor Ortega que maneja Nicaragua con mano de hierro y que lamentablemente a mí me parece que de nuevo estamos desperdiciando una oportunidad para retomar la conversación, el diálogo y ver cómo puede Nicaragua resolver la enorme crisis social en la que tenemos, que lamentablemente, a mi preocupación, la escalada a medios de comunicación independientes me dice lo contrario, que Daniel Ortega no está listo para ir al diálogo, no está listo para conversar ni para tener una actitud cívica y de jefe de Estado como le corresponde. ¿Y cuál ha sido la reacción de la población de León ante esta nueva agresión a Radio Darío, a Radio Mi Voz? No, 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 hay fraternidad de la gente, la cantidad de llamadas y expresiones fue inmensa, pero por ejemplo, te voy a decir algo que llamé a una persona que es familiar mío como vecino y le preguntaba yo en el momento de la agresión que qué era lo que estaba pasando, que si me podía decir porque yo llamaba y no sabía qué estaba pasando y lo que me dijo es que estaba hasta debajo de la cama porque era una toma total y completa militar de la calle y que habían advertido que todos aquellos que salieran o asomaran también iban a ser detenidos. Para las personas que están viendo esta entrevista, ¿cómo pueden sintonizar Radio Darío o visitarla a través de internet? 89.3 en FM y Radio Darío 89.3 en línea. Gracias a Aníbal Toruño que se encuentra en León. Nuevamente reiteramos nuestra condena ante este gravísimo acto de agresión contra Radio Darío, sus periodistas y trabajadores en abierta violación a los principios constitucionales de libertad de prensa y libertad de expresión y demandamos que cesen todas las agresiones contra la prensa independiente que como lo están demostrando Aníbal Toruño en León, Miguel Mora en 100% Noticias y muchos otros colegas, la prensa ya derrotó la censura de la dictadura y jamás se va a someter a la autocensura.